Un 20 de julio de 1221, el rey Fernando III y el arzobispo don Mauricio colocaron la primera piedra de nuestra catedral, de la catedral de Burgos. 797 años después, la ciudad ha comenzado a celebrar el octavo centenario de esta efeméride. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y en las horas previas a este aniversario, miles de burgaleses participaron anoche en el concierto de campanas que ofrecieron 14 iglesias del casco histórico. Por otro lado, la marcha a pie que unió los tres patrimonios mundiales reunió a más de mil andarines. No solamente es admirable que lo es, sino que por ser admirable es ejemplar. Es ejemplar. Yo estoy sorprendido de la respuesta que ha habido tan impresionante. De tal modo que a la próxima me apunto. Y continuamos la campaña de excavaciones en Torre Lara. Ha sacado a la luz una columna vertebral casi completa de un dinosaurio de gran tamaño. Se cree que pertenece a la familia Diplodocoidea y que llegó de América del Norte. A veces se han definido especies con un solo hueso. Nosotros tenemos muchos huesos de distintas partes del esqueleto para poder definir una especie nueva, si es que lo es. Y hoy también les hablaremos del auge de los cultivos ecológicos y sostenibles. En Burgos, una agricultura lleva cinco años produciendo un huerto con semillas ecológicas y autóctonas. Y sin usar productos químicos. Además, vende a kilómetro cero para no contaminar. En deportes, este fin de semana se celebra el campeonato de España de halterofilia. Y la representación burgalesa estará compuesta por dos levantadores, Brian Cárdenas y, como no, Iván García Rueda. El sol y el calor no volverán hasta el lunes. La previsión anuncia nubes, chubasos y temperaturas suaves para mañana. El domingo los termómetros comenzarán poco a poco a subir. Tal día como hoy, un 20 de julio de 1221, el rey Fernando III y el arzobispo don Mauricio colocaron la primera piedra de la Catedral de Burgos. Quedan tres años para conmemorar el octavo centenario y arrancan las actividades culturales que acompañarán esta celebración. Nos vamos en directo hasta la Catedral. Luis Ángel Rozas, buenas tardes. ¿Qué actos se van a desarrollar en esta jornada? Buenas tardes. La Catedral de Burgos se ha vestido de gala y no es para menos, ya que hoy cumple 797 años. Las celebraciones han comenzado con una misa solemne presidida por el arzobispo de la diócesis, Fidel Herráez, y que también ha contado con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Burgos y el coro del Colegio de Economistas de Cantabria. De este modo comienza la cuenta atrás con la vista puesta ya en el 20 de julio de 2021, cuando se va a conmemorar ese octavo centenario del templo. Pero las actividades se van a multiplicar ya en los próximos días y semanas. De hecho, para este segundo semestre de 2018 hay un total de 40 actividades programadas. Y hasta el momento, la respuesta de los burgaleses a todo este tipo de actividades está siendo muy buena. Yo creo que sí, que van a ser tres años en los que toda la sociedad burgalesa nos vamos a ir uniendo todavía mucho más y va a ser una forma de convivir alegrándonos de estar acá, de estar caminando juntos, de ayudarnos en todo lo que podamos. Realmente merece la pena todo esto. Y entre las propuestas culturales que nos plantea la fundación del octavo centenario para los próximos meses se encuentra la exposición de José Gutiérrez Solana, que esta misma mañana, hace tan solo unos minutos, se ha inaugurado en la Sala Valentín Palencia, en el claustro bajo de la Catedral. Una selección de obras en las que el conocido como pintor de la España negra nos va a ofrecer su particular visión sobre la religión. La vamos a poder contemplar con entrada gratuita hasta el próximo 11 de noviembre. Muchísimas gracias, Luis Ángel. Y en el balcón del Ayuntamiento de Burgos ya luce esta pancarta. Ha sido desplegada esta mañana por el alcalde, acompañado de varios concejales del Ayuntamiento, representando así la unidad que se ha creado en torno al octavo centenario de la Catedral. Desde hoy, burgaleses y visitantes recordarán así la colocación de esa primera piedra de la Catedral. Y en las horas previas a este aniversario, miles de burgaleses participaron anoche en el concierto de Campanas, que ofrecieron 14 iglesias del casco histórico. Pero la jornada fue mucho más intensa, especialmente para quienes se sumaron a la marcha a pie que unió los tres patrimonios mundiales, Atapuerca, el Camino de Santiago y la Catedral. Arrancan las celebraciones del octavo centenario y los burgaleses animados a participar. Y la verdad que estamos encantados. Yo además la gente la veo contenta, con ganas de que esto se siga repitiendo. Y bueno, es un buen comienzo de todos los actos que tenemos previstos para el octavo centenario. Bastante agrupados y con un buen ritmo de toda la gente. Nos han sorprendido por el buen ritmo que han llevado en todo momento. Y ha salido un día excepcional con un poco de aire que ayuda mucho a que fuéramos de la manera más rápida de lo posible. Más de 1.100 personas se sumaron a la marcha a pie desde Atapuerca, Salmedelo, La Ventilla. Una experiencia positiva para los andarines, con ganas de repetir en próximas ediciones. Esperemos que se repita más años de maravilla. Muy bien, nos lo hemos pasado muy bien. El camino ha sido facilito. Muy bonita. El recorrido fácil y sin apenas, no mucho calor. Que eso fue lo bueno. La marcha concluyó frente a la catedral y como guinda final, 70 campanas de 14 iglesias interpretando al unísono Flamígera Sinfonía, una obra del músico valenciano Lloren Barber. Miles de burgaleses abarrotaron calles y plazas aledañas a la catedral para escuchar en directo el concierto aderezado con un espectáculo pirotécnico. Fue el particular canto del cumpleaños feliz para un templo que hoy cumple 797 años. En 1221 se colocó la primera piedra de la catedral de Burgos. Su construcción supuso la desaparición del primitivo templo románico, del que tan solo se conservan algunos restos. Son pocos, pero muy significativos y nos dan una idea de la importancia que tuvo aquel edificio que pronto se quedó pequeño para las necesidades de la cabeza de Castilla. En 1080 se trasladó el antiguo obispado de Oca a Burgos y comienza la construcción de la catedral románica. Un siglo más tarde tuvo que ser ampliada y una centuria después se decidió construir una nueva acorde al gusto imperante en Europa, el gótico. Correspondió a un espacio mucho más reducido del actual, de tal forma que hemos de pensar que el ábside de esa catedral llegaría en torno a lo que es el actual crucero. Pero para realizar esta nueva catedral a partir del año 1221 prácticamente se eliminó todo lo que había, solamente quedan algunos pequeños restos. El espacio que ocupan las oficinas del Cabildo fue el antiguo claustro románico. Nos queda parte de un muro muy remodelado y la puerta de acceso al templo desde el Palacio de Alfonso VI. En el exterior se pueden ver algunas aspilleras y dos arcos, pero lo más destacado son los sepulcros de los infantes Sancho y Sancha, hijos de Alfonso VIII, que se descubrieron durante las obras de restauración de la Capilla de San Enrique. Estarían conservados en esa capilla que antiguamente fue de Santo Tomás de Cantarburi. Y estaban el uno encima del otro. La pila bautismal se conserva en la Capilla de Santa Tecla. Varios capiteles están expuestos en el área de interpretación en la cripta de San Pedro. Junto a ellos, este pantocrator que adornaba la clave de la sala capitular de la desaparecida Catedral Románica. Continuamos con más asuntos del día. La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha clausurado esta mañana el sexto curso de prensa y poder organizado por los hermanos gabrielistas de La Aguilera. Allí, Milagros Marcos ha manifestado la necesidad de que las nuevas tecnologías estén presentes en el mundo rural para fijar población. Las nuevas tecnologías son indispensables si se quiere mantener vivo el medio rural. Hacer más atractivo el campo, facilitar la labor de la instalación de empresas en el territorio pasa por tener un territorio conectado. Así lo ha firmado Milagros Marcos en La Aguilera. La consejera ha hecho especial hincapié en la necesidad de que los jóvenes encuentren en su tierra las herramientas necesarias para formarse. Estamos hablando de mecanismos tecnológicos que permiten precisamente facilitar el entorno rural a los jóvenes, facilitar la actividad económica en el medio rural a emprendedores y que por lo tanto permiten garantizar ese futuro importante que tiene nuestro extenso medio rural. Sobre la fijación de la población, Marcos ha recordado las últimas inversiones que la Junta ha dirigido a los grupos de acción local en la comunidad, hasta 50 millones de euros. 900 proyectos desarrollados de actividad económica en el territorio que han generado casi 3.000 puestos de trabajo. De ellos, 900 puestos de trabajo absolutamente nuevos. Por lo tanto, actividad económica desarrollada gracias al impulso de la Junta de Castilla y León con la colaboración de los grupos de acción local. De nuevo, el reto de que los jóvenes se queden en la región se ha puesto de manifiesto en la clausura del sexto curso Prensa y Poder de los hermanos gabrielistas. Y el Partido Socialista ha denunciado esta mañana que la enfermería del Coliseum no cumple con dos de los requisitos normativos para certificarse como quirófano permanente. Concretamente con los tres sistemas de alimentación ininterrumpida y con las pruebas de instalación. Un informe firmado el 28 de junio, un día antes de que comenzara la Feria Taurina, pone de manifiesto que las obras en la enfermería del Coliseum no cumplen con todos los requisitos del contrato. Uno de esos fallos son los tres sistemas de alimentación ininterrumpida obligatorios en este tipo de instalaciones. En nuestro proyecto los SAIs tenían que tener una autonomía de 20 minutos. Los tres SAIs instalados no se corresponden con las características prescritas. Pusieron otros SAIs que concretamente tenían autonomía de 20 segundos. El segundo fallo se refiere a las pruebas de instalación que tampoco han sido presentadas por la empresa. Tiene un mes de plazo para subsanar los defectos. Hasta que no sean subsanadas las dos cuestiones anteriores, es decir, los tres SAIs y las pruebas de las instalaciones, el recinto no, con mayúsculas, NO mayúsculas, no cumple con los requisitos normativos para poder certificarse como quirófano permanente. El Partido Socialista también ha pedido al alcalde que tome cartas en el asunto sobre el contrato del secretario municipal porque si no estará cometiendo una presunta prevaricación porque no hace caso a las resoluciones judiciales. Por último, han pedido responsabilidades por los 30.000 euros que tendrá que pagar el ayuntamiento por intereses de demora al no cumplir con los plazos de pago a las empresas. La Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a la explotación sexual de mujeres en clubes de Vizcaya y Cantabria. Han sido detenidas 23 personas, tres de ellas en Burgos. La organización criminal captaba a mujeres sudamericanas que eran sometidas a jornadas de hasta 12 horas y debían pagar 55 euros diarios por suministros. Seis de los detenidos ya están en prisión y los locales clausurados. El arzobispado de Burgos recibirá 208.000 euros de la Junta de Castilla y León para la puesta en valor de los relieves de la Iglesia de San Esteban. En concreto, esta partida económica se destinará a la adecuación de accesibilidad, reformas estructurales y seguridad del templo. La Iglesia de San Esteban, situada a escasos metros de la catedral, cuenta con 18 retablos de estilos principalmente tardogótico, renacentista y barroco. Y los alcaldes de la Mancomunidad de la Ruta del Vino han rechazado asumir la deuda de 750.000 euros derivada del Parque de la Lana. El problema se remonta a 2012, cuando la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España les adjudicaron 2 millones de euros para poner en marcha el proyecto, importe que nunca llegaron a recibir. La Junta de Castilla y León ha propuesto reabrir el centro si se salda dicha deuda, pero los regidores se oponen al considerarla inaceptable y gravosa para sus ayuntamientos. Primero, que el proyecto exista, que el proyecto tenga viabilidad y tenga un gestor que lo mantenga y lo haga sostenible. Y por otro lado, ayudando a los ayuntamientos con las entidades financieras a que refinancien la deuda, también poniendo presupuesto desde la Junta de Castilla y León en todas estas medidas para ayudarles. En los yacimientos de Torrelara han hallado la columna vertebral casi completa de un dinosaurio de gran tamaño. Los investigadores confían en que esos dos metros y medio de esqueleto puedan arrojar algo de luz acerca de una especie desconocida hasta el momento. Se cree que pertenece a la familia diplodocoidea y que llegó de América del Norte. Las excavaciones en Torrelara han dejado al descubierto la estructura prácticamente completa del esqueleto de un dinosaurio enorme con cuello y cola de gran longitud. Este hallazgo es sorprendente, es llamativo, es muy importante desde el punto de vista científico y yo creo que es una de las mejores excavaciones que hemos hecho porque lo más interesante es que te proporciona mucha información sobre el animal. A priori, según los primeros indicios, se trataría de un seurópodo de la familia de los diplodocoideos y muy posiblemente forme parte de una especie hasta ahora desconocida. Detalles diferentes en el húmero y en el hueso de la cadera de este individuo localizado en los yacimientos de Torrelara hacen pensar a los investigadores en una especie hasta ahora desconocida. A veces se han definido especies con un solo hueso. Nosotros tenemos muchos huesos de distintas partes del esqueleto para poder definir una especie nueva si es que lo es. Los restos del diplodocoideo no son nada comunes en la península y se cree que llegaron de América del Norte. Se alimentaban de vegetales y habitaron hace 145 millones de años en un momento de cambio entre el Jurásico y el Cretácico. Escasas evidencias en la península ibérica y fragmentarias de tal forma que encontrar un dinosaurio bastante completo de esa edad nos puede dar clave sobre la evolución del grupo en Europa. En este yacimiento también se ha hallado el sacro de otro individuo con características similares. Y la filosofía de cultivos ecológicos y sostenibles está en auge. En Burgos, una agricultura lleva cinco años produciendo un huerto con semillas ecológicas y autóctonas y sin usar productos químicos. El ciclo sostenible se cierra en la comercialización. Vende a kilómetro cero para no contaminar y conservar todas las propiedades de los productos. Acaba de regresar de China donde ha compartido con los agricultores de ese país experiencias sobre agricultura sostenible en el marco de un proyecto de la Unión Europea. Y es que esta ingeniera técnico agrónoma se ha convertido en toda una experta. En su huerto solo planta semillas ecológicas autóctonas, nada de híbridos. Semillas del tomate de la variedad que se pone en Miranda. Tengo también, bueno eso es haba del país, es la típica de la zona. Los guisantes son guisantes de lágrima, busqué pimientos de guernica. En esta huerta hay plantas que atraen a los insectos polinizadores que acaban de forma natural con las plagas. Elena asegura que no utiliza ningún producto químico y produce compost con residuos orgánicos de animales. Tenemos un compostador allí al fondo y luego también producimos vermicompost. O sea, tenemos lombrices, las echamos los residuos orgánicos, ellas las higienan y tenemos el humus de lombriz. El riesgo que usa es por exudación o goteo, lo que permite ahorrar agua. Procesos ecológicos y sostenibles que comienzan en enero. Cojo la semilla, la pongo en el semillero, cuando esta tiene un tamaño mayor la repicamos y luego ya cuando tiene un buen tamaño viene al terreno. Después la planta va creciendo, va dando los frutos, los frutos son los que recojo y luego reparto y también dejo algunos para recoger semillas, que son las que utilizaré para el semillero el año siguiente. Productos que vende a particulares en Burgos. Comenzamos los deportes con una mala noticia para el único equipo profesional de ciclismo de Castilla y León. El corredor del Burgos, BH Igor Merino, ha dado positivo en un control antidopaje por la hormona del crecimiento. Al parecer, la anomalía fue detectada en una prueba realizada el pasado 13 de junio, diez días antes de la disputa de los Campeonatos de España. El equipo ha procedido a apartar de manera inmediata al vizcaíno, que se encontraba en China, para tomar la salida en el Tour del Lago Kinae. En fútbol, mañana el mirandés disputará su primer amistoso de pretemporada. Los rojillos viajan hasta Zaratán para medirse al filial del Real Valladolid. Borja Jiménez no podrá contar definitivamente con David Prieto. El zaguero sevillano estará dos semanas fuera de combate por un esguince de tobillo. El resto de los jugadores estarán a disposición del técnico. En otro orden de cosas, el ex centrocampista rojillo Eneco Undabarrena jugará las dos próximas temporadas en las filas del Burgos. Precisamente, el club blanquinegro no cuenta entre sus integrantes con Miquel Aurreco después de muchas temporadas. Tras ejercer durante 13 campañas de guardián del arco blanquinegro y preparador de guardametas, el vizcaíno ha abierto una nueva etapa alejada del fútbol. Allá por el verano de 2004, Miquel Aurreco aterrizaba en el Burgos Club de Fútbol. Llegaba desde el Figueras y pocos esperaban en aquel entonces que se convirtiera en un ídolo de la afición burgalesa durante tantos y tantos años, ni siquiera el propio protagonista. Vine de Figueras, pues eso, expectante, intentando hacer una buena temporada, que así fue, porque me acuerdo que jugamos una fase de ascenso a segunda con Fede Castaños. Y bueno, pues continué otro año más y así hasta el día de hoy. Ahora llega el momento definitivo del cambio. Deja el césped y pasa a las aulas para ejercer de docente. La nueva directiva contaba conmigo como jugador y después decidí y me ofrecieron el centro de porteros. Entonces, bueno, pues ahí ya estaba viendo que la transición y el final estaba llegando y que yo lo único que estaba esperando era seguir formándome para intentar ampliar mi jornada, que así ha sido este año y bueno, pues lo he tenido claro en ningún momento de dudado, porque realmente yo lo que quiero dedicarme y mi futuro, pues es la docencia. Han sido muchos años llenos de alegrías y sin sabores. El vizcaíno no se queda con un solo recuerdo, sino que atesora muchos. Hay recuerdos buenos porque yo he conocido a mi mujer aquí, he tenido mis hijos, entonces el hecho de haber venido a Burgos es una cosa, pues un recuerdo muy bueno. Luego, a nivel deportivo, jugar tres fases de ascenso a segunda, pues creo que a nivel de currículum y de experiencia es muy bueno, porque he visto el planteo con 10.000 o 12.000 espectadores. De manera silenciosa se despide una de las grandes leyendas del fútbol burgalés. Y hoy arranca una nueva edición de la Baja Aragón con Cristina Gutiérrez entre sus participantes. La burgalesa estrenará su nuevo coche tras confirmarse su fichaje por el Sódicaz Racing francés. Se pondrá a los mandos del nuevo Mitsubishi Eclipse que pilotará en la próxima edición del Dakar. Cristina, bien. Y Álvaro Ibáñez ha comenzado hoy su participación en el Mundial de Esgrima que se disputa en tierras chinas. El tirador burgalesa ha conseguido el objetivo de meterse en el tablón de los 64 mejores tras derrotar en un combate agónico al local sí por ocho tocados a siete. Y la localidad gallega de Culleredo acogerá este fin de semana el Campeonato de España de Alterofilia. La representación burgalesa estará compuesta por dos levantadores, Brian Cárdenas y, como no, Iván García Rueda. Los levantadores del Club Electrocaor de Burgos preparan con ganas su participación en el Campeonato de España Absoluto que se celebra en el municipio gallego de Culleredo. Para su entrenador Manolo García, sus alteras clasificados llegan en buena forma. Están clasificados en la categoría de 85 Brian Cárdenas y en la categoría de 62 Iván García Rueda. Y entonces, pues bueno, es un campeonato que esperamos con mucha ansia y yo creo que vienen bien preparados. El más joven es un Brian Cárdenas que debuta en un nacional absoluto. Participará en la categoría de menos de 85 kilos y para esta primera cita se le marca un objetivo sencillo. Ha conseguido este año por fin el Campeonato de España en su categoría y esperamos que en un futuro, pues también en el absoluto, pueda demostrarlo. En esta ocasión, pues con que entre en el top 10, digamos, pues sería suficiente. La gran esperanza es una vez más Iván García Rueda. A sus 35 años y con 12 títulos en su palmares sigue manteniendo la ilusión intacta. Levantará en menos de 62 kilos y se medirá al campeón de Europa, a su compañero de selección, Josué Brachi. Siempre hay que verse con posibilidades de quedar primero. Soy consciente de que es muy difícil porque es un profesional y es de lo mejorcito que hay ahora mismo en España en cuanto a levantadores. Pero bueno, es amigo, pero en la tarima es rival y voy a intentar sacar algún oro como sea. La competición se disputará mañana sábado. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo y a las 2 y media en las 7 las noticias de Castilla y León. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Cielos muy nubosos en el norte de la provincia. Con lluvia anuncia la previsión que también habla de temperaturas máximas en ligero ascenso. La máxima prevista en Medina de Pomar será de 24 grados, la mínima de 12. Panorama similar en el Valle del Ebro, nubes y chubascos 25 grados de máxima en Miranda y 12 de mínima. Cielos nubosos y precipitaciones hacia el centro de la provincia y temperaturas suaves entre los 21 grados de máxima y mínimas en descenso alrededor de los 9 grados. Cielos nubosos y precipitaciones más aisladas al oeste y temperaturas bajas para esta época del año con máximas entre los 22 grados de máxima en localidades como Villadiego y Sassamón. Cielos nubosos también al sur y valores un poco más altos en el termómetro. 25 grados se registrarán en Aranda donde la mínima será de 10. Y atención porque las mínimas en la sierra podrían llegar a los 7 grados. En la capital cielos poco nubosos y precipitaciones todo el día 21 grados de máxima y 9 de mínima. Y en las próximas jornadas desaparecen las precipitaciones y van subiendo los termómetros hasta alcanzar valores veraniegos a partir del lunes.